¿Qué es la campaña de limpieza? Sí, tenemos, bueno, nos han donado unos carteles muy lindos, alusivos a lo que nosotros hacemos y además también hemos creado un eslogan, sumar es el camino. Sí, sí, nosotros estamos en contacto con varios de ellos en una forma siempre buscando, invitándolos a sumarse a nuestro proyecto. O sea, nosotros no vamos con ningún partidario, la única bandera que nosotros tenemos es la propia del lago San Roque, esa es nuestra única bandera. Pero yo me junto de un grupo, con otro grupo, yo voy y con todos los invito que se sumen, porque esto es una problemática que nos involucra a todos, no importa qué color político, esto es un problema de Carlos Paz y de toda la cuenca, o sea, es de todos. ¿Qué respuesta tenés cuando les decís esto? Por lo menos con dos, que yo estoy bastante en contacto, he participado en reuniones de ellos y todo, yo se los he aclarado y lo tienen perfectamente identificado y aún así nos apoyan y colaboran porque saben que estamos haciendo algo que no vamos contra nadie, al contrario, invitamos a todos que se pongan a la par, ¿no?, de este problema. O sea que, y un poco creo que hemos sido un poquito la semilla de todo esto y bueno, lo invitamos que sigan participando. Exacto, sí, sí, estamos en las redes sociales, en lo que es la página Amigos Lago San Roque, ya publicamos el evento, estamos invitando, que todos pueden participar, el horario es de 9 a 13 horas, como dijo Nicolás, estamos promocionando el nuevo eslogan, sumar ese camino, la idea es esa, trabajar para sumar, para incorporar más gente, para que nos ayuden con esta tarea que la verdad es muy satisfactoria y muy linda, así que los esperamos a todos el domingo. ¡Gracias!